Tercer bloque, amigos, de este día miércoles y como siempre tenemos la presencia aquí del profe Lipa, que aquí le pide un fuerte aplauso. ¿Cómo anda, profe? Muchas gracias, bien. ¿Cómo ha pasado la semana? ¿Y hoy no dijo que soy el columnista estrella? No, si no, lo dejo para el viernes, así después se va contento el fin de semana. Ya me quitó el entusiasmo. El ego, viejo. Pero es que, lo tengo que decir cuando lo sorprenda, si lo decía, usted lo estaba esperando, ¿no lo dije? Yo lo espero cada vez que me siento. El columnista estrella, fuerte aplauso para el profe Lipa, viejo. ¿Cómo anda, profe? Bien, ¿cómo miente usted? Recuerden, amigos, entrar en www.pensarpoker.com, la página del profe Lipa, que en breve, en breve, vamos a tener un póker bookshop. No, estoy diciendo cualquier cosa. No, no. Sí, dije cualquier cosa. La tienda se sigue llamando igual, Póker Shop Libros. Sí, Póker Shop Libros. Pero le agregamos nuevos productos. Nuevos productos. Que ya vamos a hacer lanzamiento. Y en cualquier momento sacamos los libros y vendemos nosotros productos a la paga. Si queremos ganar plata, digo. No, pero estamos agrandando el lugar, así que en breve vamos a tener más información. Agrandando el servicio a la gente del póker, porque primero que es muy difícil hoy conseguir buenos elementos para jugar al póker, de naipes o fichas. Es muy difícil, hay muy poco con este problema de importación. Y además le evitamos tener que ir a la tienda a comprarlo, porque lo compraron online, se lo mandamos y todo es primera. Seis o siete clics y llega tu casa. Así es. ¿No? Sería así. Sí. Bien. Amigos, bueno, no, amigos no, a usted, amigo mío. Sí. ¿Qué ha traído para el día de la fecha? Bueno, seguimos con nuestro tema. Seguimos con la columna de los torneos. Los torneos. Seguimos con los torneos. Estuvimos viendo las diferentes modalidades. Las dos miércoles atrás. Y el miércoles pasado vimos, bueno, las diferentes, cómo subsistir y no justamente acumular fichas. Nos hemos ocupado de lo que a mi juicio es el objetivo principal. Exacto. Y de cómo usar, básicamente, las fichas. Así es. Que, como siempre decimos, son nuestras balas, nuestras dos. Bueno, hoy vamos a entrar a analizar un aspecto que ya habíamos anticipado y que tiene que ver con el desarrollo del torneo, que dijimos que es una competencia larga, es una competencia extendida, que hay que tener mucha paciencia. Y que se caracteriza por tener etapas diferentes, diferentes etapas del desarrollo. No son etapas que estén establecidas, sino que son situaciones que naturalmente se van dando en todos los torneos y que hacen que las estrategias y las tácticas de cada uno de esos momentos sean diferentes. Exactamente. Y esto es lo que provoca que uno pueda dividir todo el desarrollo de un torneo, toda la extensión de un torneo, en esas diferentes etapas. Bien. Con esto, ¿qué decimos? Decimos que hay una estrategia o un objetivo global del torneo. A nuestro juicio, como lo dijimos la vez pasada, subsistir. Llegar a ser el último vivo. Pero, en cada etapa hay objetivos diferentes y, por ende, las estrategias tienen que adecuarse a esos objetivos. Si no, no tiene sentido. No tiene sentido. O, si no tiene sentido, por lo menos no van a tener efectividad. Siempre la estrategia tiene que estar en función de un objetivo. El problema es que, en general, la gente no se fija a objetivos. Se fija un solo objetivo, que es ganar. Claro. Ganar a toda costa. Si en los torneos no se tiene claro que hay que subsistir y que hay diferentes etapas, no se va a ganar nunca un torneo. Entonces, lo importante es esto. Lo importante es fijar la estrategia global, general y fijar la estrategia específica para cada una de las etapas que son totalmente diferentes. Totalmente diferente. Totalmente diferenciales. Bien. ¿Cuáles son esas etapas? ¿Cuáles son esas etapas? La gran pregunta. La primera etapa es lo que comúnmente se llama etapas de recompras. Para aquellos torneos que prevén rebais y adores. La segunda etapa, podríamos llamarla la etapa inicial. O la fase inicial de un torneo. La tercera, podríamos llamarla la fase intermedia de un torneo. La siguiente es la burbuja, de la cual ya nos vamos a ocupar. La siguiente es la mesa final. Y la última es el heads up. Cada una de esas etapas, dijimos, tiene particularidades. Y entonces, encarar cada una de esas etapas según esas particularidades es seguramente lo más aconsejable para tratar de llegar a ganar el heads up. Ahí sí, el global, digamos, el objetivo principal. Si uno entra a un torneo fijándose como objetivo ganar el heads up, nunca va a ganar el torneo. El objetivo es transitar todas esas etapas de acuerdo a la estrategia que construye. Entonces, esto es sustancial. Porque la mayor parte de la gente entra a ganar el torneo. No se puede ganar el torneo desde la etapa de recompras. Es como subir una escalera de un paso. Hay que ir escalón por escalón. Escalón por escalón y con descanso. Claro, exacto. Porque si no, se cansa o se cae o choca o lo que fuera. Bien. La etapa de recompras. La etapa de recompras normalmente, reitero, para los torneos que no son frisados, que no son con un solo baín. Claro, baín y el estático. La etapa de recompras normalmente, digamos, tiene una extensión de tres o cuatro niveles de ciegas según la velocidad del torneo. No más. En esas etapas se da la particularidad de poder reponer el stack. Si alguien puede reponer el stack, aunque tenga costo, evidentemente el estilo de juego va a ser mucho más audaz. Claro. Porque mucha gente no tiene mayores inconvenientes en volver a reponer y en seguir invirtiendo. Y tienen, como dijimos la semana anterior, el objetivo de juntar la mayor cantidad de fichas posibles. Yo no digo con esto que es bueno o malo. Digo que esto condiciona el estilo de juego. Entonces, el estilo de juego en esas primeras etapas, por este motivo, y además porque lo que hay en juego con relación a los stacks, a la cantidad de fichas que uno tiene, es de poco valor. Entonces, pagar para conocer el flop, para ir a buscar un proyecto, para inventar algún juego, es lo habitual, no tiene tanto costo. Y esto también condiciona que el juego sea muy, digamos, dinámico y muy... Con... Y audaz, ¿no? Que tiene que... Muy luz. Claro, muy luz. Exacto. Muy luz. Entonces, bueno, todos tenemos, creo yo, la posibilidad, y es bueno, de ir a buscar juegos. Pero sin engolosinarnos. Vamos a ver el flop, si el flop no trajo... Vamos a otra cosa. Soldado que sirve para otra guerra. Y no empecinarnos. El problema que generalmente se da en estas situaciones es que uno sale a buscar proyectos, y normalmente el proyecto aparece, pero nunca flopeado o nunca concretado, pero el proyecto aparece. Tenemos dos cartas en suite, y aparecen en el flop dos cartas en suite. Las probabilidades de que ese proyecto se concrete son inversamente proporcionales. Es decir, hay menos probabilidad que probabilidad. Claro que este dato objetivamente, y como siempre decimos, en forma absoluta, no significa nada. No significa nada. Porque esa probabilidad de concretarlo tiene que medirse en comparación a la cantidad de dinero en juego que hay en el pozo, y lo que cada uno tiene que apostar en su momento para lograrlo, y en su caso llevarse el pozo. Lo que tradicionalmente se llama las pot-pots. Pero generalmente, especialmente si se juega contra un buen jugador, él va a tratar de que las pot-pots no le den. Es decir, que lo que tiene que apostar sea superior desde el punto de vista de lo que puede ganar, es decir, el riesgo que tiene que subir con respecto a lo que tiene que ganar, sea mayor que las probabilidades que uno tiene de concretarlo. El problema es que cuando uno entró con dos cartas en suite, o con dos cartas conectadas, y aparece el proyecto, no lo larga nunca. Se engolosina, ¿por qué? Porque dice, y se dice... Sale, sale, sale. No, pagué para eso. Esto es lo típico. Exacto. Y dice, y pagué para eso. ¿Para qué pagué? Para buscar el proyecto. Y entonces, si salió lo que yo quiero, sigo. Pero siguen muchas veces sin tener la probabilidad, es decir, sin tener una relación de riesgo-beneficio que les sirva. ¿Qué es lo que pasó? ¿Se acuerdan del último torneo que yo jugué en Madero? La primer mano de todas. Sí, sí, sí. Yo un par de haces en la mano, el caballero que estaba al lado mío, dos cartas en suite. Es decir, dos cartas en el mismo palo. Si abre el flop, dos cartas de ese mismo palo y una porquería. O sea, yo apuesto para que no vaya a buscar, el caballero apuesta. En el turn viene otra carta que no sirve de nada. Y yo me juego directamente porque no quiero que lo vaya a buscar. Y no le dan nunca los números. Tiene muy poca probabilidad con relación a la cantidad de dinero que tiene que apostar. Y el señor pagó y le vino el naipe. Jugó horrible. Pero ganó. Le mandamos un beso. No, está adentro de la probabilidad. Además, yo lo quiero mucho. Lo quiero ver lejos. Siga pagando así. Sí, siga pagando. Claro. Pero, ¿a qué voy? Cuando se le preguntó, ¿cómo pagás eso? Porque no podés pagarlo nunca. Dijo, bueno, pero yo pagué para... Es decir, compré, ver el flop para ver mi proyecto. Y vino mi proyecto y sigo. Y era la primera mano de un torneo. Y esto nos lleva a la reflexión de otro concepto de esa etapa inicial. De recompra. De recompra. Es tan largo el torneo que, evidentemente, no parece lógico poner en riesgo un torneo en las primeras etapas, claro. Solo porque, aunque ganemos, la duplicación del destaque en ese momento no es significativa. Y, además, el destaque efectivo es el de todos los otros jugadores, no el nuestro. Insisto, sirve para poder equivocarnos alguna vez más. Claro. Pero no para, con eso, seguir multiplicando. Claro. Entonces, no tiene demasiado sentido. Y es lo contrario a lo que la generalidad de los jugadores no experimentados hace. Claro, que si la etapa es de recompra, no tenemos mayor inconveniente porque perdemos esa mano y recompramos. No era el caso de Madero, porque era frisado. Exacto. Y del cual me tuve que levantar, saludándolo como un caballero, mientras la avena cae. Claro, casi explota y deseándole buenas noches a todos. Profe, no tenemos más tiempo en este bloque. Ah, bueno, bueno. Estamos con las etapas de un torneo. Estuvimos hablando en este bloque sobre las etapas de recompra. Bueno, quedan todavía etapas iniciales, media, la burbuja, la mesa final y el heads up. Así que tenemos que ir rápido a la pausa y ya volvemos con más Poker Corradia. Y así entra toda la columna dentro del próximo bloque.